Hola, muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos 7.05 en este miércoles mitad de semana, un miércoles fresco, cuidado eh, cambio de temperaturas, así que tenga usted mucha precaución, el sábado será el día que tengamos más frío, pero el día de hoy sería el día más cálido de toda la semana, hoy tendremos una temperatura muy agradable, pero el sábado será el más frío de toda la semana, el Lesslie de la Garza le tendrá todos los detalles al respecto, por cierto, hablando de dudas, ayer se generaron bastantes dudas en torno a este tema del buen fin, pero en la licencia, ¿cómo que la licencia al buen fin? ¿por qué? ¿en qué consiste? Si se pueden bajar entonces los precios de los documentos oficiales, hoy aquí en este foro voy a tener la presencia del licenciado Raúl Calvillo para que nos dé a conocer ese tema de las licencias en el buen fin, 200 pesos la licencia, ¿cómo puedo hacer el trámite? ¿dónde lo puedo pagar? ¿será suficiente la Secretaría de Comunicaciones en este municipio para atender a tanta gente? Y nos dará algunos tips de cómo agilizar precisamente ese pago y cómo agilizar también la atención, así que quédese conmigo, en punto de las 8.15 aquí estará el licenciado Raúl Calvillo, además viene el 20 de noviembre, el desfile, por dónde van a desfilar, quiénes van a participar, la convocatoria. También el municipio ya lanzó la convocatoria del deportista del año, eso es bien importante, fortalecer a nuestros deportistas, le tendremos la presencia del licenciado Guillermo Ruiz Guerra. Aparte, pues obviamente el tema de nuestro patrocinador que es miércoles, estará con nosotros el señor José Luis Metrich y muchas cosas más aquí hoy en Red 12, los hechos a detalle. Quédese conmigo, no se vaya. Muy buenos días, así es, aquí en Red 12 recibimos este miércoles con la mejor actitud, son las 7.7 minutos, la temperatura actual en los 13 centígrados bastante fresca esta mañana, procuro abrigarse y, pero vaya ligero porque pues para esta tarde esperamos una temperatura máxima en los 31 centígrados, las condiciones del cielo mayormente soleado, para esta noche desciende la temperatura hasta los 3 centígrados, así que probablemente usted por la tarde se quite su chamarra, su suéter, pero para la noche nuevamente lo vuelva a utilizar. Las condiciones del cielo mayormente despejado para esta noche, para el día de mañana jueves, la máxima en los 28 centígrados, 0% de probabilidades de lluvia y el solecito aquí en Piedras Negras continúe en estos días. Yo estaré más delante informándole el resto de la semana en el pronóstico de tiempo, nosotros somos la autoridad en el tiempo, solo aquí en Super Channel 12, mi compañero ya les dijo haber muchos invitados, haber mucha información muy diversa, no le cambien, no dejen de sintonizarnos y así, así empezamos Red 12 esta mañana. Muy buenos días, mi nombre es Leslie de la Garza y regresamos al estudio, compañero. ¡Gracias! 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 Pero bueno, porque el verde es vida. Bueno, más adelante lo tendré con Ángel Robles, un enlace con nuestros amigos de Gasco Gasolineras. Messi lideró la victoria de Argentina. Así es, qué bárbaros. Prisiona hasta de 90 años a secuestradores de inmigrantes y mire nada más esta nota. No, bueno, esta nota sí que llama bastante la atención. En Coahuila las mujeres son felices, están contentas. Y como están contentas, pues hay que celebrar. Coahuila ocupa, fíjese bien señora, Coahuila ocupa el tercer lugar a nivel nacional en la ingesta de alcohol. O sea, salieron buenas las coahuilenses para el chupe. Así de fácil, ¿eh? Las mujeres de Coahuila, buenas para tomar alcohol. Qué bárbaras. De acuerdo a la Fundación de Investigaciones Sociales, las mujeres de Coahuila se encuentran en las más altas consumidoras de alcohol en el país. Habrá una que en estos momentos estará pensando, pues hay que celebrar. Claro. Bueno, pues ahí está, tercer lugar nacional. Qué bárbaras, ¿eh? Fíjese bien, estamos detrás de Baja California y de Sinaloa. Oh, bueno. Felicidades, mujeres coahuilenses. Salud, porque ocupan el tercer lugar a nivel nacional. De eso un poquito más adelante. Bueno, qué mal, hombre, qué mal. Siete de la mañana con 13 minutos y la temperatura en Piedras Negras, 13 grados centígros. Saberí que si está fresco el amanecer del día de hoy. Hoy, acuérdense que el sábado, una máxima, pues agradable hasta eso. Pero la mínima es de siete grados centígros. Así que si usted va a hacer algún evento en la noche, alguna carnita asada, póngase la chamarra. Porque siete grados centígros, sí está frío, ¿eh? Sí está frío. Y aparte, bueno, pues si va a invitar a las damas, cuidado porque se acaban la cheve. Ocupan el tercer lugar nacional. Siete, trece. Vamos a las efemérides del día de hoy. Algo importante acontece en nuestra ciudad, en el estado y en el país. Y qué mejor que el profesor Otochober con todos los detalles. Adelante, maestro. Buenos días. Gracias, Héctor Sergio. Buen día, amables televidentes. Hoy es 16 de noviembre. Pero desde 1962 inicia la historia en Piedras Negras. ¿Qué pasó? El Cabildo acuerda vender al Pronaf en un millón treinta y nueve mil ciento noventa y seis pesos con veinticinco centavos el terreno y edificio que ocupaba la presidencia municipal en la esquina de las calles de Juárez y de Zaragoza para ser demolido. Y se construya uno nuevo en el antiguo cuartel de bomberos, en la esquina de Abasolo y de Zaragoza, a una cuadra del anterior rumbo hacia el norte. En 1993, el gobernador del estado licenciado Liceo Mendoza Averrueto inaugura la tercera etapa del arroyo El Tornillo. Seis aulas en la Escuela Primaria Federal Profesor Ediberto Salas. La remodelación y cambio de nombre al Boulevard Cebetis 34, antes Gardenia. La segunda planta potabilizadora. La remodelación, alumbrado y cambio de nombre al libramiento profesor Fausto Zeta Martínez, antes Venustiano Carranza. Y la remodelación y alumbrado al Boulevard Licenciado Eliseo Mendoza Averrueto, sector norte. En Coahuila, en mil ochocientos cuarenta y seis, Saltillo es ocupada por tropas invasoras norteamericanas, al mando del general Zacarías Taylor. En el ámbito nacional, en mil ochocientos setenta y seis, culmina el plan de Tuxtepec, con la victoria de los generales Porfirio Díaz y Manuel González, sobre las tropas del presidente Lerdo de Tejada, comandadas por el general Ignacio Alatorre, en Tecoac, Estado de Puebla. En México, el dieciséis de noviembre es el Día del Criminólogo, y a partir de mil novecientos noventa y seis, la Asamblea General de las Naciones Unidas observan el dieciséis de noviembre como el Día Internacional de la Tolerancia. Para Red 12, Otto Schober. Siete con dieciséis minutos, temperatura en los trece grados centígrados, listos para ir con el señor Ernesto Ramírez Rueda y todos sus deportes. Ayer jugó la selección mexicana. ¿Cómo le fue a la selección? Adelante Ramírez, buenos días. Siete con dieciséis de la mañana, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos, y la verdad, pues, tristones, así a secas, cero por cero ante Panamá, para muchos dicen que es un buen resultado, para mí no. No, 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 es que hombre por hombre definitivamente México era superior, era superior a Panamá, pero bueno, lo importante es sumar, de seis puntos se rescatan cuatro, y bueno, también ante un rival que estaba jugando como local ante mucha lluvia, casi creo que meten el camión de Panamá a la portería, o sea, estaban a la defensiva. Hernán Darío, el bolillo Gómez, Hernán Darío, el bolillo Gómez, el director técnico de Panamá, bueno, pues, dijo a sus muchachos, Diosito nos va a ayudar, háganse para atrás, y si empatamos, ganamos, y sí, fue una victoria para ellos, porque no, ni les metieron gol, ni perdieron, para México yo digo que es un mal resultado, pero bueno, vámonos con lo que presenta Periódico Zócalo el día de hoy, para que vaya inmediatamente a su tienda de conveniencia más cercana y adquiera la edición de Periódico Zócalo, en donde, bueno, le voy a dar a conocer, y por supuesto, presenta los resultados de la jornada del día de ayer, bueno, México empata con Panamá, 0 por 0, Costa Rica, fíjate, 4 por 0, Estados Unidos, ¿qué tal? Así se las pongo, la verdad, 3 por 1, le gana a Honduras, y bueno, ya es que yo digo, se conforman con un empate, sí, efectivamente, se conformaron, pero dicen, está bien, hombre, es el hexagonal, vamos sumando, es importante, y ahí está el empate a Roscas, 0 por 0, qué aburrido juego, en serio, mientras que, recuerda usted que también en pasados días, le estaban dando a conocer que Argentina estaba en zona de no clasificación al mundial, bueno, el día de ayer, gana 2 por 0, Messi, en compañía del albiceleste, primero, salen a dar la cara ante los medios de comunicación, que no van a dar, no van a dar más entrevistas por falsos, falsos testimonios en contra de algunos jugadores, por haber, exactamente, ¿verdad?, por falsos testimonios, que algún jugador estaba, bueno, pues ahí haciendo uso de sustancias prohibidas, la albiceleste se unió, y dicen, señores de la prensa, no más preguntas, no más respuestas, y nos vamos a concretar a jugar, es bueno, es bueno, y Brasil casi en Rusia 2018, oye, Brasil, aguas, ¿cómo? Brasil, ah, señor, magazo, por supuesto, bueno, pues de esto y mucho más pueden enterarse e informarse con nosotros en Periódico Zócalo, son las 7 con 19 de la mañana, yo le agradezco que ya nos acompañe por el 96.7 FM, ya le dio like a esa página en Facebook, si no, lo esperamos, aunque sea el like negro como un camarada que tengo aquí a la izquierda, pero bueno, son el avance de la información, ándele, así como este, pero para arriba, para arriba, por supuesto, bueno, vámonos con el otro lado del estudio con Héctor, Sergio Barbosa, yo les espero un poquito más adelante, cuando nuevamente, Jaciel, licenciada Aurora, Hugo Gondis Jr., hablemos, hablemos de los deportes, muy buenos días. 7.19, Ernesto Ramírez, buenos días, ahí va Ernesto con la barba, ahí va Ernesto con la barba, así se la va a dejar hasta que cumpla años, imagínense nada más. 7.19, hacemos una pausa y cuando regresemos tenemos enlaces importantes, ya nos preguntan que a qué horas empieza lo de la brigada, no hombre, ya empezó señora, incluso ya hay esta fila, afuera de la presidencia municipal, ya hay fila para el tema de la brigada, buenos días, Dios te bendiga, Héctor Sergio, gracias, dice un servicio social, busco a Ofelia Cárdenas, Ofelia Cárdenas que llame al 878-101-0043, buscan a Ofelia Cárdenas que se comunique al 878-101-0043, acuérdense que en Red 12 a las 8.15 estará aquí el licenciado Raúl Calvillo con el tema de las licencias, no se pierda la entrevista, pausa, yo, yo regreso. Sartel 13285000 www.go.amx diagonal ahorra de 10 en 10. En Mediatronics hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos, con nuestra gran pantalla de LED ubicada en esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda, con un impacto de más de 12.000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 878-7878-214-211. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos 782-3933 o 878-143-8073. Frontera limpia, Piedras Negras. El municipio de Piedras Negras y el sistema municipal de aguas y saneamiento trabajan en la construcción de la tercera planta potabilizadora de agua de la ciudad, obra que garantizará el abasto del vital líquido a los habitantes de esta frontera durante los próximos 40 años. Esta instalación estratégica, que contará con lo último en tecnología, se edifica con una inversión de 135 millones de pesos para satisfacer el servicio de los nigropetenses. Además de propiciar el crecimiento y desarrollo habitacional comercial e industrial de Piedras Negras. Es la frontera fuerte de México. Es la frontera fuerte de México. Es la frontera fuerte de México. Sí, 723 exactamente. Son las 723, temperatura 13 grados en tiros. Oiga, abríguese porque está fresco, está frescón. Si va a la escuela, ya va tarde para empezar. Abríguelos. Ya va a llegar tarde, bueno, abríguelos. Le mando un saludo cordial a la gente que nos está viendo en la vecina ciudad de Golpaz. Hay un tema del sueldo de los diputados que sigue dando de qué hablar. Dice, buen día, estamos muy inconformes con el programa de escuelas de tiempo completo, ya que no han pagado el mes de octubre, parece que andamos mendigando un sueldo. No puede ser que trabajes el mes y te paguen después de dos o tres semanas. Siempre es lo mismo, jineteando el dinero. Gracias por leer el mensaje, pues con todo gusto aquí los leo todos. ¿Me puedes decir sobre la brigada del registro civil? Yo no le voy a decir de la brigada, se la va a decir Salvador, que ya está en la vía de comunicación, y ya está ahí precisamente afuera de la presidencia, bueno, adentro de la presidencia, pero hasta afuera está la línea para ingresar a la brigada. Salvador González, buenos días, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a la audiencia de Red 12, a través de Superchannel 12, el canal de las noticias, y a través de la radio, la 96.7, en frecuencia, en modulada. Aquí me encuentro, esta es la mesa, que es donde se va a estar atendiendo a la ciudadanía. Le damos a pedir a Luis Alberto Hernández que nos regale un paneo de la mesa de atención donde me encuentro sentado en estos momentos, Sergio, y así mismo que comento que desde muy temprana hora, a las cuatro de la mañana, Don Luis se preparó a las tres y media de la mañana para venirse a sacarse a la presidencia, para llegar a las cuatro de la mañana e iniciar con la fila, para que ser de los primeros, sobre todo, en que sean atendidos en esta brigada que se fuerza por parte de la diputada local, Sonia Villarreal Pérez. Hoy es el día de pacto, hoy es la fecha de inicio, entonces me voy a parar para mostrarte a mis espaldas o frente a mí, todas estas familias que están esperando hace algunos minutos, estábamos allá afuera, en la entrada de la presidencia, ahí nos encontrábamos, pero obviamente está fresco, está un poco baja la temperatura, hay niños, hay bebés que acompañan a sus mamás, y bueno, pues esto sería un factor, sobre todo, por eso el personal del ayuntamiento decidió, decidió abrirle las puertas de la presidencia y meternos hasta esta, hasta esta aula ya muy bien habilitada, para que tomaran asiento y esperaran el turno, tentativamente a las nueve de la mañana se pretende dar inicio a esta brigada de corrección de actas. Don Luis, muy buenos días. Buenos días. Don Luis, usted desde muy temprano ahora, se preparó para abrirse a la brigada. Así es, oiga. ¿A qué horas? A las tres y media, me levanté para estar aquí más o menos a las cuatro. A las cuatro de la mañana, o sea, desde las cuatro de la mañana, cuando usted llegó no había nadie. No, no había nadie. Así es. Ahí se paró afuera de la presidencia. Ahí está uno afuera, sí. O sea, ¿ya lleva cuánto tiempo, don Luis? Pues. Dos horas y media. Dos horas. No más. Unas tres horas. Ahora sí. Estoy muy malo para las matemáticas. Unas tres horas aproximadamente lleva don Luis, Mr. Barbosa. Tres horas lleva esperando aquí y ya se nos fue. Había otras señores, por ejemplo, hay errores en los nombres. Una señora que dice, se llama Doña Rosa, le pusieron un error ahí, le cambiaron la vocal, la O, por la I. Le pusieron en su acta de nacimiento, rica, en vez de rosa. O sea, imagínate tú, Héctor Sergio, Doña Risa, que le digan. Bueno, sí, asimismo, hay varios casos aquí, ya en esta aula, que traen un error ahí en su acta de nacimiento y que hoy van a tratar de, de alguna u otra forma, que este problema se les solucione. Porque el acta de nacimiento es un documento que te da identidad ante la sociedad y en ese sentido te abre muchas puertas en cuanto a trámites se refiere. Trámites tanto de, simplemente para casarte. Tiene un documento muy importantísimo que, pues con un error, pues no puedes iniciar este trámite, el trámite también del sacar tu credencia de elector, del Instituto Nacional Electoral, otro trámite que se requiere de este documento, el acta de nacimiento. Y así como esto, bueno, pues hay varias familias, ahorita pudimos contabilizar 130 familias, pero están llegando muchos más. Luis Alberto, si me acompañas, vamos acá al pasillo, donde ya hay varias familias también, Héctor Sergio, esperando precisamente el turno para iniciar con esta llegada. Sí, estábamos escuchando a la persona que llegó desde las 4 de la mañana, nos preguntaban en el centro de mensajes, Chava, ¿a qué hora va a ser lo de las brigadas? Le dije, no, pues ya, pues ya hay fila y larguísima fila, tenemos unas imágenes de hasta afuera de la presidencia. Esto es en el interior de la presidencia municipal, en las brigadas de Sonia Villarreal, la diputada, con el tema de los trámites de rectificación, aclaración y correcciones de acta, que ese es el día de hoy, y que tendrá un costo muy mínimo de 20 pesos, ¿es correcto, Salvador? Así es, el costo se maneja de 20 pesos en la corrección de este documento importantísimo, la hora pactada, bueno, a las 9 de la mañana, pero como bien señalábamos, aquí estamos dando cuenta de este tema, de la corrección de acta, muy buenos días, señora. Buenos días. ¿Cuál es su nombre? Emilia Sánchez. ¿De dónde viene, doña Emilia? De Colonia La Esperanza. ¿Qué problema trae en su acta de nacimiento? Una corrección. ¿Pero qué trae ahí, que el nombre de la que viene? Ah, es que estoy, viene en mi registro como Emiliana, y toda mi papelería está corriendo como Emilia, de otro registro que había sacado, y así me lo dieron. ¿El correcto qué es, Emiliana o Emilia? Eh, pues traigo en, ha sentado este Emiliana, pero luego saqué un registro y me lo dieron como Emilia. Entonces yo ya desde ese tiempo ya he corrido así con Emilia, 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 tengo toda mi papelería así, y en la corrección tengo así, porque ya antes cuando estaban ahí en el subter, fui, pero este, pues iba a donde iba a recoger, donde iban a mandar a la taxa, pues no me llegó, y pues vengo ahorita a ver qué me dicen. Bueno, pues ahí está otro tema muy interesante también, y como doña Emilia, Emiliana, como doña Rosa o doña Risa, o como eh, de Luis, que trae el apellido Carrillo, y es Carrillo, ahí le pusieron Carrillo, y bueno, otros asuntos también similares, hoy se van a estar dando a conocer ahí en la mesa de detención por parte de esta brigada. Aquí lo único que te cabría recalcar, sabemos que es una petición por parte de todos los que están aquí, de que ojalá el ayuntamiento, que si hubiera cierto le cambiaron el recinto, ojalá el ayuntamiento les hubiera puesto unas jarras de café con unas galletas o un pan a todas esas personas que vienen a su casa, porque esta es la casa del pueblo, ojalá y les hubieran puesto una mesa con cafeteras para que lo que el tiempo espera, pues ellos puedan degustar de un delicioso café, porque algunos vienen hasta en ayunas, Héctor Sergio. Sí, bueno, es que hay que aprovechar este beneficio que da la diputada Sonia Villarreal para toda esta gente, logra concretar estas macrobrigadas, estas brigadas importantísimas, donde te ahorras una muy buena feria, eh, Chava, la verdad que sí, eh, 20 pesos. La verdad que sí, entonces, es ganar de 20 pesos en un trámite que algunas otras familias me dicen, oye, yo he presentado por fuera y más o menos unos, que te gustan, 600, 800 pesos para poder corregir el error que tengo en mi documento, a 20 pesos, oye, es una cantidad muy considerable, entonces. Y aparte la diputada Sonia decía que estarán tres personas atendiendo y esto le dará agilidad al tema de la brigada. Así que muy bien, Chava, excelente, estaremos un poquito más adelante haciendo otro enlace contigo y felicidades a la diputada Sonia por esta atinada acción que está realizando y obviamente, pues, a la gente, a la gente, pues, paciencia, pero ahí está el beneficio. Gracias, mi Chava. Buenos días, doctor Sergio. Buenos días a Salvador González, desde el interior de la Presidencia Municipal de Piedraneros. Pues ya está, eh, si usted quiere ir a la brigada, llévese un buen libro, porque hay línea y bastante, pero aproveche, aproveche. 7.31, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos de la pausa, le vamos a tener el tema de, pues, la detención de un comerciante de Monclova, que fue detenido aquí en el puente internacional número uno. Hicimos una encuesta entre la ciudadanía, a ver, ¿qué piensa de ese sueldo que tienen los diputados federales? Y, bueno, pues, que se aumentaron casi 26 mil pesos, sigue el enlace con Ángel Robles, a ver cómo amaneció la gasolina, viene el licenciado Raúl Calvillo, viene la licenciada Cintia Villarreal, viene el licenciado Guillermo Ruiz Guerra, viene José Luis Metlich de Ford, en fin, vienen los deportes con el señor Ramírez. No, no, muchas cosas que ver en Red 12, así que, pausa, no se vaya, nosotros nos quedamos. ¡No, no, no! No te quedes fuera. Si cumpliste 18, es momento de sacar tu INE y participar en las decisiones del país. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. 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 En México, el cáncer de niños de entre 5 y 14 años es la principal causa de muerte. Quiero que todos mis amigos estén bien. Porque ellos merecen alcanzar sus sueños, la Cámara de Diputados buscará que el Seguro Social, el Issste y la Secretaría de Salud asignen recursos preferentemente y se coordinen para atender a más niños con cáncer. Yo quiero ser en el futuro una actriz o una psicóloga. Hagamos que alcancen sus sueños. Cámara de Diputados y Diputadas, 63ª Legislatura. Universidad Politécnica de Piedras Negras. Universidad Politécnica de Piedras Negras tiene para ti tres carreras profesionales. Ingeniería en Tecnología Ambiental, Ingeniería en Robótica y Licenciatura en Comercio Internacional y Aduanas. ¿Qué esperas? Iniciamos cuatrimestre este 9 de enero. Solicita más información al 867-188-6807. ¡Inscríbete ya! Universidad Politécnica de Piedras Negras. Tu futuro hoy. ¡Suscríbete! 25 minutos y serán las 8 de la mañana. La temperatura en los 13 grados no hay línea para cruzar a los Estados Unidos. Afortunadamente, con esto del huracán Trump, pues bueno, mucha gente ya se está reservando el tema de ir a hacer las compras a la vecina ciudad de Golpas. Ayer en un centro comercial estaba, pues me dio mucho gusto ver a bastante gente comprando ya en comercios mexicanos. Y eso es bien importante, que fortalezcamos el peso, que fortalezcamos a las empresas instaladas aquí en Piedras Negras. A las 7.35, ayer íbamos a conocer una nota bien importante en radio y hoy pasamos las imágenes de lo que sucedió en el Puente Internacional Nº 1. Un monclovense fue detenido con 82 kilos de narcóticos. Nuestro corresponsal, Eleazar Ibarra, nos tiene todos los detalles. Un residente de Monclova, Coahuila, identificado como Marcos Eduardo López Paredes, fue detenido en el Puente Internacional Nº 1, Piedras Negras y Golpas, luego de que oficiales antidrogas se encontraron que ocultaba 96 botellas empaquetadas como jugos y que resultaron ser 82.40 kilogramos de narcóticos metanfetaminas, los cuales entregaría a una persona que lo esperaría en el estacionamiento del mall de esta frontera. El hombre viajaba a bordo de un automóvil tipo Nissan Altima sin ningún acompañante y todo hace suponer sabía del narcótico, ya que asegura que en Piedras Negras le colocaron los contenedores en su vehículo para transportarlos a Estados Unidos. Las botellas en cuestión contenían una sustancia líquida y estaban distribuidas en juegos de 12 paquetes. Debido a que representaron sospecha para la autoridad federal, fueron sometidas a un análisis y detectaron que su contenido era propiedad para metanfetaminas. Todas estaban acomodadas debidamente en el maletero del auto. Ante ello, el hombre quedó bajo custodia y mientras se realizaba su proceso por parte de Aduana y Protección Fronteriza, personal de Seguridad Nacional fue llamado para que se hiciera cargo del caso mediante una investigación a fondo. Este hombre, aparentemente empresario en la región centro de Coahuila, vecino con Texas, sería el segundo de esa zona del estado que es aprendido tratando de ingresar narcóticos a Estados Unidos. La anterior fue una joven mujer de nombre Manavi Villarreal, a quien en la actualidad se le sigue un proceso en Del Río, Texas. Para Super Channel 12, Elia Saribarra. 23 minutos y serán las 8 de la mañana, la temperatura en Piedras Negras en los 14 grados centígrados. Licenciada Aurora, Bruno, tenga usted, gracias. Vamos con un tema bien importante, el tema de los deportes. El tema del deporte en el municipio de Piedras Negras es importante. Tenemos talentos a nivel nacional e internacional, tenemos campeones mundiales, en taekwondo, por ejemplo. Tenemos campeones nacionales, por ejemplo en el béisbol infantil, entonces todo eso hay que reconocerlo. Y por eso hoy nos acompaña el licenciado Guillermo Ruiz con el tema precisamente del Deportista del Año y la presea del Deportista 2015-2016. Licenciado, ¿cómo está? Muy buenos días. Sergio, muy buenos días. Primeramente agradecerte que nos hagas aquí el espacio en Red 22 para poder dar a conocer las convocatorias que el municipio de Piedras Negras tiene para los neuropetenses. Y bueno, pues el día de hoy, como comentas, venimos a dar una convocatoria nueva que ya año con año se lleva a cabo y que son aproximadamente en estas fechas, noviembre y diciembre. Y es la Deportista del Año y presea Deportista Fuerte, ahora en esta edición 2015-2016. Empatamos dos años para poder ir al corriente. Estamos un poco desfasados ahí con un año de... se calificaba o se premiaba a los del año pasado. Ahora queremos empatar la indicación que nos da el alcalde Fernando Purón para poder premiar a todos los deportistas en todas sus categorías. Héctor, que hayan destacado, que tengan alguna nominación, que tengan algún premio nacional, estatal o que de alguna manera en su deporte, en su disciplina, pues ellos tanto los deportistas como sus entrenadores se les va a premiar, se van a ser acreedores a este gran premio que se otorga y da muchos reconocimientos también que se van a dar a cada uno de ellos. Ya se abrió la convocatoria, Héctor Sergio, desde la semana pasada. Tenemos hasta el viernes 18, lo marca en la convocatoria, pero lo más probable es que demos una prórroga hasta el próximo lunes o martes para poder llegar a más gente, que más gente se entere de esta convocatoria, más deportistas y que darles tiempo que armen bien su expediente para poder posteriormente la próxima semana con un jurado calificador integrado por gente aquí en Piedras Negras, pues dar los resultados de quiénes son los acreedores a esta gran presea, deportista fuerte y deportista del año 2015-2016. Eso es bien importante, que se le reconozca a los deportistas de Piedras Negras y ahí vemos la convocatoria, la Presidencia Municipal de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, con la finalidad de reconocer a los deportistas negropetenses, convoca a los presidentes de las ligas municipales, clubes deportivos públicos y privados, deportistas en general, que desarrollen actividades a beneficio del deporte local para que propongan a los mejores atletas, entrenadores y equipos. Repetimos, es del 2015-2016, es ya obviamente un reconocimiento a todos ellos, licenciado, y será un trabajo muy arduo, muy difícil, de tanto talento que tenemos. Así es, la verdad es que ahora ya Piedras Negras ha destacado mucho, en todas las disciplinas, voy a comentar ahorita si las pueden pasar en la imagen también, para que sepan qué deportes, en la parte de abajo viene la convocatoria, se van a calificar, es front tenis, atletismo, baloncesto, béisbol, fútbol 9, deportista en plenitud, o sea mayores de 50 años, fútbol 7, taekwondo, fútbol soccer, softball, mini voleibol, levantamiento de pesas, fútbol americano, zumba, voleibol playa, front tenis, bola grande, boxeo, karate, clavado, natación, fútbol bandera, deportista adaptado, paralímpico, voleibol sala, pesca y tiro con arco. Son todas las disciplinas deportivas, Héctor, que se van a premiar, esperemos que en cada una de ellas haya buenas trayectorias para poderles otorgar a cada uno de ellos. Ahora, quedar claro que es varonil y femenil para cada una de las disciplinas se va a premiar, si hay un hombre, si hay una mujer, se va a hacer equitativo, se les va a dar a uno y uno, para que se pueda hacer acreedores la mayor cantidad que podamos premiar, aquí en Piedra Negras, a otorgarles tanto a hombres como a mujeres. Muy bien, y el jurado calificador estará integrado por gente que conoce del deporte. Así es, gente que ya ha participado, por lo regular hacemos la invitación a ciertos medios de comunicación que les gusta o que estén en el área deportiva, algunos entrenadores actuales o retirados para que puedan también calificar. Y bueno, también comentarte, Héctor Sergio, que se le va a entregar un premio, tanto al deportista, como lo comentaba, como a su entrenador también. Qué bueno. ¿Verdad? Porque de alguna manera siempre lleva mérito el entrenador, si es parte del premio en el cual ellos reciben, entonces a ellos dos se les va a estar entregando. Muy bien, excelente. Entonces todavía habrá hasta la próxima semana para entregar la papelería correspondiente. ¿Dónde la tienen que entregar? Hay dos lugares, la presidencia municipal, ahí en la dirección de desarrollo comunitario, en la planta alta, o bien pueden también ir a Fomento Deportivo, que está en la unidad deportiva Santiago B. González, allá en la colonia Deportivo, allá por Colinas, también pueden hacerlo. En cualquiera de estos dos puntos llevan su registro, está saliendo en el periódico también la convocatoria, lo pueden ver en internet, en la página del municipio de Facebook, para que puedan leer bien las bases, la papelería que tienen que presentar, o pueden llamarnos también a presidencia municipal al 78-266-66, y ahí les damos más información para que sepan la papelería exacta que ellos deben de presentar, para que sea revisado por el jurado para la candidatura, así le llamamos, de cada uno de los participantes. ¿Y cuándo sería? ¿Ya tienen ustedes fecha para la premiación? La fecha todavía no la ponemos, Héctor, por lo repuesto no la quisimos poner en la convocatoria. Una vez que se tengan ya los, toda la gente que se va a premiar, se mandan a hacer, se quieren mandar a hacer los reconocimientos grabados con el nombre de cada uno de ellos, por eso tenemos que esperar a que nos den el resultado. Una vez, bueno, ya con el proveedor que nos diga cuánto tiempo nos entrega los reconocimientos, ya agendamos bien la fecha para no andar cambiándolas y cosas de esas. Queremos estar muy seguros y que el día que se designe, por lo regular, es a finales de noviembre o a primera semana de diciembre puede ser. Pero ahorita lo importante es tener a los deportistas que se inscriban y una vez que obtengamos ya quienes son los ganadores, pues bueno, ya les hacemos notificar el día, la hora, para que puedan acudir a recibir esta presea que el alcalde Fernando Purón les va a entregar a cada uno de ellos. Perfecto, excelente. Qué bueno que se les reconoce a todos los deportistas, es una motivación, una aliciente a tantos jóvenes, a tantos muchachos y también a las personas mayores a que reciban este reconocimiento de lo que ellos hacen a diario, el esfuerzo, porque también implica gasto, implica sacrificio, faltar al trabajo, etcétera, para obtener una presea y cuando ponen en alto el nombre de Piedras Negras, pues qué bueno que el municipio se los está reconociendo. Así es. Pues muchas gracias. Sergio, comentar más por último, que es el deportista del año y la presea deportista fuerte, el deportista, la presea deportista fuerte se le entrega, es el reconocimiento que se le va a dar a cada uno de cada disciplina. Muy bien. Pues el deportista del año va a ser solamente uno, que es el que tenga más méritos, trayectoria de todos para que pueda otorgarlo junto con su entrenador, pues el máximo galardón, como quien dice, de esta presencia. Sí, y ese es el que en consenso es en todos los, el jurado. Así es. Eligen a uno por todos sus logros. Y luego ya elegimos a uno por cada una de las disciplinas deportivas. Nos queda muy claro todo el tema. Excelente este tema de los deportistas y eso sí, de verdad, no quiero estar en los zapatos del jurado porque es una difícil decisión ante tanto talento que tenemos y eso es muy bueno. Y sobre todo que ustedes les hagan el reconocimiento público a todos nuestros deportistas. Licenciado, le agradezco mucho. Al contrario, Sergio, gracias a ti y a tu auditorio. Gracias, licenciado Guillermo Ruiz. Son las 7.45, 15 minutos y serán las 8 de la mañana. Hacemos una pausa y aquí estamos hablando de deportes. Vamos a regresar con el señor que precisamente sabe más del deporte local aquí en Piedras Negras, que es nuestro conductor, el señor Ernesto Ramírez, que ya está en la caja de bateo 3 y 2, casa llena. Y a ver qué da el señor. Generalmente se lleva un chocolatote por la vía de la vergüenza. A ver qué da ahora. Gracias, Neto. Gracias, Guillermo. Gracias, Sergio. Gracias. Para que el agua llegue a tu casa, hay que captar, contabilizar, y enviarla. Simas envía agua las 24 horas del día, todo el año. Cuídala. No las desperdicies. Simas es de todos. ¡Súper sorteo Zócalo 2016! Yo lo deseo, lo quiero, un Vento Volkswagen del año 2016. Una recámara para mi dama y también una sala de dos piezas tener. Recorta tres cupones con diferente fecha, vale por un boleto, así es que jútan los que puedas. Un carro nuevecito, llévate la cama, gánate la sala. ¡Súper sorteo Zócalo! Este 22 de diciembre el sorteo se va a calabar, supe sorteo Zócalo 2016. Permiso de Gobernación 2016-0094-PS02. En Mediatronics, hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos, con nuestra gran pantalla de LED ubicada en esquina de Emilio Carranza y Román Cepeda, con un impacto de más de 12.000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en Calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 87878-21421. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. Si quieres un lugar donde el desayuno, buffet, comida o cena sea el mejor, en Picasso's Restaurante lo encuentras. Abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres. Además, contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality en Piedras Negras en carretera 57 sin número Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-78306-46. ¡Gracias! 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 En la rifa de electrodomésticos que el Mirador tiene para todos y cada uno de sus clientes en todas nuestras sucursales. La rifa estará el domingo 20 de noviembre a las 12 del mediodía en Mirador Villas. ¡Te esperamos! Recuerda, en la compra de 100 pesos en la compra de 100 pesos o más entras a esta rifa de electrodomésticos. Visítanos en el moderno y majestuoso Mirador Villas donde podrás pagar tu recibo de luz. El Mirador siempre, siempre cerca de ti. 7.49 de la mañana vámonos rápidamente con la información deportiva porque, bueno, el día de ayer definitivamente un empate seco, amargo, cero por cero, aburrido, decepcionante. Punto 2 Siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 y ahora en el 12 y ahora en el 12.1 y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12.1 el canal de las noticias nos vamos a ir rápidamente a una pausa comercial regresamos con más aquí en lo que corresponde a nuestro noticiero con más de Héctor Sergio Barbosa Ruiz e invitados especiales que vienen un poquito más adelante pausa comercial y regresamos no me le cambie muy buenos días ¡Gracias! ¡Gracias! Si tú tienes un reporte que dar ¡Boo! ¡Denuncia Ciudadana o Servicio Social! ¡Manda un mensaje o también Whatsapp al 878 y después! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cinco, seis, siete mensaje allá! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Cinco, seis, siete ¡Llamo ya! Haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 878-123-4567 En Mediatronics hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos con nuestra gran pantalla de LED ubicada en esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda con un impacto de más de 12.000 automovilistas diarios Para mayores informes visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226 en Colonia Las Fuentes o llama al teléfono 878-78-214-21 Mediatronics Publicidad que a pantalla en segundos La radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción Escucha nuestros espacios informativos Primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana Segunda edición de 2 a 3 de la tarde Tercera edición de 6 a 7 de la tarde Todos de lunes a sábado Y también presentamos nuestras emisiones dominicales Primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Radio Zócalo Noticias El poder de estar informado Muy buenos días Les doy la bienvenida nuevamente a usted que acaba de prender su televisor o a usted que va rumbo al trabajo son las 8 con 3 minutos La temperatura actual en los 13 centígrados bastante fresca la mañana y como no pues si es de hoy Para este día estaremos esperando temperaturas muy altas Bueno pues se va a sentir caliente en Piedras Negras en nuestra ciudad bonita para el día de hoy y jueves máximas de 31 a 28 centígrados mínimas de 13 a 17 centígrados es como desciende para estos días Las condiciones del cielo mayormente soleado para este viernes recuerde que hay un 20% de probabilidades de lluvia máxima en los 24 centígrados mínima en los 8 centígrados así es para este sábado y domingo como pueden ver las máximas serán en los 18 a 19 centígrados este fin de semana pues descienden bastante las temperaturas durante el día y la mínima en los 6 a 9 centígrados Las condiciones del cielo mayormente soleado pero no se confía porque bueno pues como le digo así estará estos días para el lunes y martes ya inicio de semana laboral la máxima en los 23 centígrados mínima en los 13 centígrados las condiciones bastante soleado para este martes máxima en los 25 centígrados mínima en los 14 y bueno pues así es como vamos a tener este pronóstico del tiempo para esta semana mi nombre es Leslie de la Garza nosotros somos la autoridad en el tiempo y gracias por sintonizarnos en su programa favorito Red 12 los hechos a detalle pues bastante información un saludo muy especial a los 5 manantiales que nos han estado mandando saludos que tengan usted muy bonito día recuerde que la sonrisa pues es lo que hace el día bonito así es y aquí quedó la información regresamos contigo doctor Sergio muy buenos días para todos ustedes gracias a Leslie de la Garza con el pronóstico del tiempo pronóstico eh no es promesa es un pronóstico porque luego oye tú dijiste que espérame tantito es un pronóstico tranquilo bueno el día más frío será el próximo sábado con una temperatura mínima por la tarde noche alcanzando los 7 grados centígrados frío el fin de semana a partir del viernes por la tarde empezará el cambio de la temperatura el sábado pues se sentirá fresco pero por la noche ya se sentirá frío no fresco frío para que se prepare usted bien le agradezco a la gente que nos escribe a través del 878 1 2 3 4 5 6 7 8 7 8 1 2 2 2 2 2 2 ese es nuestro centro de mensajes vamos con él dice hola buenos días disculpen que número cayó la lotería con todo gusto le informo que la lotería cayó ni más ni menos que en la hermosísima ciudad de Monterrey Nuevo León cayó en la Sultana del Norte al número 31 mil 452 trae en la bolsa 300 mil pesos y el segundo premio cae en el billete con el número 44 mil 277 este cayó en Toluca Estado de México y en Navajo allá en Sonora así que felicidades reintegros a los billetes terminados en 2 y en 7 repito el premio mayor 31 mil 452 remitido para su venta en la ciudad de Monterrey en la Sultana del Norte vamos con Ángel Robles Estrada miércoles mitad de semana se dividen las opiniones es miércoles de homologación de gasolina o bien miércoles de gasolinazo usted que piensa Ángel Robles dime que nos tienes una buena adelante Héctor Sergio amigos de Red 12 muy buenos días un gusto saludarlos en esta bonita mañana ya no hay neblina ya salió el sol lo que nos da a conocer los nuevos precios bueno al menos el nuevo precio en el costo de la gasolina premium la roja y si los diputados aumentaron el sueldo doctor Sergio por qué no habría de aumentar la gasolina roja es decir la magna queda igual son ya casi tres semanas tres semanas de que el precio de la magna no se mueve ni para atrás ni para adelante 10.76 pesos por litro está pagando usted por cargar el combustible sin embargo las malas noticias Héctor Sergio aparte del aumento que se dieron nuestros diputados es que la gasolina premium la roja aumentó 13.25 pesos paga usted por litro de este combustible que afortunadamente hay que decirlo no es el de mayor consumo no es el que mayor comúnmente utilizamos para nuestros vehículos pero pues si representa también un golpe al bolsillo así es que los precios son los siguientes Héctor Sergio 10.76 la gasolina magna la verde la que mayormente consumimos y la roja que ya está en los 13.25 sin duda un aumento importante en la gasolina roja es correcto Ángel entonces la magna en 10.76 la premium en 13.22 el apunte interesante que haces pues los diputados se aumentaron el sueldo aproximadamente más de 26.000 pesos no creo que esto les afecte mucho pero bueno vemos que es un miércoles que si pega sobre todo para quienes tienen vehículos de reciente modelo que suelen ponerle gasolina roja a su coche y no la verde como tú y yo como los diputados con sus flamantes camionetas y vehículos pero ah se me olvidaba que tienen prerrogativas hasta para el combustible así es que que les preocupa ellos viven en otro plano terrenal y nosotros como seres humanos comunes y corrientes estamos con estos aumentos en los combustibles al menos en la premium Héctor Sergio es correcto Ángel tienes mucha razón hay que ver como nos va a afectar en el tema de la gasolina en el tema de la luz en el tema del gas viene la derrama económica importante para México que son el ahorro el aguinaldo y bueno a lo mejor por ahí se nos va a ir pues mucho de nuestro capital que hemos generado durante el año en la gasolina en la luz mucha gente se quejaba también de la luz si no hemos dado a conocer en los espacios informativos de Grupo Zócalo la situación que está ocurriendo con algunos usuarios sobre todo de Comisión Federal de Electricidad que les está llegando cargadito el recibo por el servicio se acabó el subsidio de verano y ahora si dijo Comisión en noviembre en diciembre les dan el aguinaldo tienen que pagar la luz porque si no pues simplemente la cortamos y como tú bien lo comentas parte de ese aguinaldo que estamos esperando se va a ir para pagar impuestos se va a ir para pagar algún servicio y lo poquito que quede pues ya para algunas compras para la familia pero sin duda Héctor Sergio en esta mañana ya la gasolina premium casi casi al tipo como se da en el interior del país 13.25 la premium la roja la magna 10.76 Te agradezco mucho el enlace Ángel Robles Estrada Héctor Sergio amigos muy buenos días Buenos días Ángel Robles y saludos a nuestros amigos de Gasco Gasolineras 810 temperatura 17 grados centígrados el municipio tiene una agenda bien importante hace un par de minutos platicábamos con el licenciado Guillermo Ruiz Guerra sobre el tema del deportista del año el deportista de piedras negras que más logros ha tenido en su trayectoria y que se le va a primer y eso es importante además de las distintas disciplinas honor a quien honor merece como siempre reza ese premio municipal del deporte felicidades a todos ellos ahora otro evento importante es el del desfile del 20 de noviembre y por eso hoy nos acompaña la licenciada Cintia Villarreal a quien me complace en recibir licenciada ¿cómo está? buenos días Hola muy buenos días Héctor Sergio muy buenos días a todo tu auditorio de Red 12 pues estamos muy contentos de estar aquí gracias por la invitación para informarles de este próximo desfile del 20 de noviembre es correcto viene el 20 de noviembre en donde pues es un desfile que tiene mucho poder de convocatoria por lo que representa por lo que significa mucha gente se pregunta por dónde va a realizarse el desfile Sí bueno este año el desfile de tanto del 16 como este lo hemos pensado con el alcalde Fernando Purón y los funcionarios del ayuntamiento en que se realice en la avenida 16 de septiembre el pasado desfile funcionó muy bien esta ruta además que por instrucción del alcalde pues no se no se obstruyen algunas otras vías primarias de la ciudad sabemos que anteriormente pues pasábamos por otras vialidades entonces pues ahí tenían que desviarse los ciudadanos y pues bueno el alcalde decidió hacerlo este año también en este próximo desfile del 20 de noviembre que cae en domingo toda la avenida 16 de septiembre desde Anáhuac hasta Román Cepeda ahí estamos invitando a todas las familias que se den cita para apreciar estos casi 50 contingentes que ya tenemos registrados entre instituciones educativas y también instituciones de seguridad como ya lo hemos hecho en otras ocasiones y pues bueno yo creo que es una una ruta que es muy conveniente se concentran todas las familias ahí y pues bueno no vemos espacios vacíos también con los muchachos en el trayecto pues yo creo que hace una muy buena opción es correcto esta ruta que se ha trazado en el desfile y todo vino a raíz de los soldados que vinieron acá a Piedras Neras a partir de ahí se utilizó esta ruta que dio bastante resultado y por eso creo que lo han implementado en otros eventos posteriores y me parece excelente todavía hay oportunidad de inscribirse licenciado o ya se cerró el tema del desfile si bueno hasta el día de mañana tenemos las inscripciones ahí en la presidencia municipal en la coordinación de educación aquellas instituciones que por algún motivo no se hayan registrado hay algunas pendientes que quedaron de ir entre el día de hoy y mañana debido a que tenemos una reunión previa también donde se les da toda la información del número de contingente que es obviamente todo la cuestión de seguridad de protección civil todos los elementos que hay que cuidar y pues bueno todavía tienen estos días el día de hoy y mañana para registrarse como tú bien dices sabemos que es un desfile muy lucido es un desfile deportivo las escuelas hacen pues sus marchas hacen algunas acrobacias también pirámides bueno además de las bandas de guerra los carros alegóricos y pues todo lo que ya han preparado con mucho tiempo y pues nos da mucho gusto porque cada vez vemos en piedras negras que las instituciones pues le echan mucha creatividad y sobre todo pues conservar verdad este tipo de tradiciones este tipo de actividades cívicas culturales pero sobre todo de unión de responsabilidad entre los muchachos y pues bueno conmemorando el 106 aniversario de la revolución mexicana es correcto el desfile conmemorativo el 20 de noviembre estamos viendo en pantalla para nuestros amigos en radio estamos apreciando imágenes del año pasado del desfile que transmitimos en vivo y que este año no será la excepción también estaremos transmitiendo en vivo este desfile revolucionario donde hubo muchos contingentes de varias escuelas del CAMP que siempre es muy representativo a su participación y obviamente de los cuerpos de seguridad que pues le apuestan mucho a este tipo de eventos tan importantes pero ahora será bueno por esta vía que hemos mencionado ¿a qué horas van a comenzar licenciado? si inicia a las 8 de la mañana obviamente daremos cita con anterioridad a las instituciones para su colocación en la calle Anáhuac pero si invitamos a toda la ciudadanía que a partir de las 8 de la mañana acudan en la calle 16 de septiembre y frente a las macro plazas todo este recorrido para llegar a Román Cepeda y pues bueno además de que disfruten en familia que cae en domingo este 20 de noviembre es muy bueno pues además habrá premios para el primero segundo y tercer lugar de aquellas instituciones que tengan los mejores contingentes son 5 mil 10 mil y 5 mil pesos a los ganadores y pues bueno yo creo que más que nada seguir conservando estas tradiciones en nuestra ciudad que se vea ese colorido vemos a todas las adelitas también en los carros alegóricos los muchachos vestidos de revolucionarios y sobre todo conservar esa mexicanidad ¿verdad? que como frontera debemos de conservar y de preservar y pues bueno todo esto el alcalde Fernando Purón pues pensándolo para darle un mejor pues una mejor fluidez ¿verdad? al desfile y pues no obstruir tantas calles va a ser en la venida 16 de septiembre y pues bueno invitarlos a todos a que participen este próximo domingo perfecto está pues muy clara la información este desfile conmemorativo al 20 de noviembre y sin duda alguna tendrán bastante aceptación y mucha gente que va sobre todo porque es en domingo cayó como anillo el dedo excelente así es bueno pues hay que aprovechar este domingo para ir a ver a los hijos que desfilen yo creo que es importante que aquellos papás también que pues como que hay domingo no acuden al trabajo pues vayan en familia es un día bonito y después de esto también vemos que muchas familias se van a desayunar se van a convivir y esto yo creo que también es una parte importante se reactiva mucho el comercio en nuestra ciudad y sobre todo la convivencia familiar que es lo que pues lo que más importa licenciada le agradezco mucho su presencia en Red 12 muchas gracias por la invitación y estamos a la hora gracias a la licenciada Cintia Villarreal de la presidencia municipal de Piedras Negras son las 8.16 vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos de la pausa comercial pues hay una nota que en donde hemos tenido una infinidad de mensajes de dudas es cierto no es cierto en las redes sociales hay una información en donde usted podrá hacer su trámite de la licencia a tan solo 200 pesos porque viene el buen fin inicia el viernes y mucha gente dice es cierto 200 pesos es de verdad o es una broma no es cierto es así que hoy aquí en el foro tengo la presencia de Raúl Calvillo el delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para hablar de ese tema quienes aplican en esta cuestión de los 200 pesos puede la gente de los 5 manantiales de la Carbonífera aplicar como podemos agilizar ese tema hay capacidad en la Secretaría de Comunicaciones para atender a tanta gente porque sin duda mucha gente se va a apostar afuera de esta delegación para tramitar su licencia bueno todas esas dudas y muchas más aquí las vamos a disipar después de la pausa con el licenciado Raúl Calvillo así que no se vaya quédese conmigo volvemos entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde por Super Channel A partir de hoy aproveche el gran premier del Buen Fin en Gala diseño en muebles anticipese y ahorre a lo grande adquiera 10 mil artículos a costo de fabricación salas recámaras ante comedores y colchonería a 18 meses sin intereses un buen inicio con humo al fin Gala por eso y más yo voy a Gasco servicio y calidad siempre de verdad con buena atención por eso y más yo voy a Gasco echarle gasolina echar el aceite el aire las llantas y el agua también por eso y más yo voy a Gasco donde se genera confianza por eso y más yo voy a Gasco en los mexicanos se anida el espíritu inquebrantable de una nación que jamás se cansa somos herederos del legado de hombres y mujeres que le dieron forma a nuestra nación consolidando las instituciones de nuestro país sólido origen de las fuerzas armadas mexicanas que sirven con vocación honor lealtad y disciplina estamos contigo nuestra causa es México Secretaría de la Defensa Nacional Gobierno de la República Quality in Piedras Negras un hotel de gran tradición en la ciudad nuestras instalaciones cuentan con 135 habitaciones alberca externa y chapoteadero gimnasio centro de negocios así como 4 salones madeiras terrazas reforma y republic que pueden ofrecer sus servicios tanto para eventos sociales como ejecutivos Quality in Piedras Negras ubicados en carretera 57 sin número Colonia Lomas del Mirador para reservaciones llame al 878 7 8 3 0 6 46 8 de la mañana con 20 minutos temperatura en Piedras Negras en los 17 grados centígrados escuche usted red 12 los hechos a detalle Allende, Nava, Zaragoza, Villa Unión, Morelos, Guerrero, Eagle Pass gracias por estar con nosotros a través de Super Channel 2 el canal de las noticias en la 96.7 donde escuchar es volver a vivir sin duda alguna música del recuerdo hay un tema bien importante que ha circulado en redes sociales y se ha dado a conocer a nivel nacional el tema del buen fin ahora el buen fin alcanza este municipio de Piedras Negras obviamente con el tema de las licencias eso no es cierto que cuestan 200 pesos el 18 y 19 es correcto esta cantidad como la podemos tramitar como agilizamos el trámite pues hoy en el estudio el señor Raúl Calvillo delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está aquí con nosotros para hablar de este tema ¿cómo estamos? buen día Héctor Sergio gracias por la invitación a Red 12 a la orden estamos para servirles pues con el gusto de recibir el lic y leíamos en las redes sociales muchas dudas en torno a este tema ¿es cierto primero que va a costar 200 pesos en el buen fin el trámite de la licencia? efectivamente es cierto este descuento lo confirmó antier el administrador fiscal general el licenciado Roberto Díaz en medios de comunicación allá en Saltillo cuesta 200 pesos para este fin de semana en lo que es el buen fin el buen fin el buen fin abarca del 18 al 21 el costo de esta licencia será viernes y sábado si estaremos promocionando este buen fin solamente el viernes 18 y sábado 19 estaremos en nuestras oficinas en Beca Ransa 1616 en donde se despiden las licencias de 9 de la mañana a 4 de la tarde de 9 de la mañana a 4 de la tarde ahora yo tengo que ir este viernes a estas oficinas y ya tengo que ir yo con mi forma de pago ya liquidada o ahí tengo que hacer todo el trámite hay facilidad de aquellas personas que tengan acceso al internet van a accesar a Paga Fácil se van al apartado de licencias de conducir le piden los datos importantes de lo que es el nombre completo su RFC su teléfono su correo electrónico y después se tienen que ir a licencias de conducir para chofer particular lo pueden imprimir ir a pagarlo a un centro comercial o banco y directamente ir a las oficinas a tomarse la foto a tomar los datos para que les entreguen la licencia nueva ahora sin duda alguna habrá mucha gente que quiere aprovechar este precio de 200 pesos la licencia ¿cuánto te cuesta? 590 599 590 600 pesos 600 si te vas a ahorrar 400 maracas muy buenas ahora el tema es este ¿hay capacidad licencia para tanta gente? vamos a estar expidiendo los formatos de pago en nuestras oficinas también en el área de recaudación ahí con el licenciado Chuy Mario si todas las personas que hagan esa impresión pueden pagarlo el viernes o sábado muy bien pero también pueden acudir a las oficinas la próxima semana a tomarles su fotografía o a tomarles sus datos para hacer la impresión de esa licencia a ver si estoy entendiendo entonces puedo ir yo el viernes agarro el formato lo lleno pago y ya me salvé yo y ya nada más ya pagué 200 pesos y tan tan ¿puedo ir la próxima semana a hacer todo el trámite? ¿se hace efectiva? ¿se hace efectivo? si es efectivo el pago de esos días para que pueda acudir la próxima semana solamente a la toma de su foto y sus datos personales se hace efectivo solamente que paguen el viernes o sábado que es el buen fin 18 y 19 de esta semana el tema acá es que aprovechen los 200 pesos no los 600 paga los 200 pesos y luego ya la próxima semana con toda la calma el mundo va a ser tomada foto es así así es sabemos que va a haber demasiada gente el viernes el sábado por ese motivo lo estamos haciendo que demos oportunidad a la gente que tenga que ir a trabajar que tenga pendientes de su hogar pues que pueda acudir la próxima semana solamente a tomarse la fotografía ahora este tema entonces no puro automovilista otro punto las personas que son pensionadas tienen el derecho aparte de este descuento o no solamente son 200 pesos solamente son 200 pesos no hay otro descuento extra no hay otro descuento aunque sea pensionado o jubilado muy bien solamente esos 200 empezamos a las 9 de la mañana terminamos a las 4 de la tarde del sábado viernes y sábado viernes y sábado ok muy bien entonces para la gente que vive en los 5 manantiales en la carbonífera también aplica este descuento así es cubrimos todo lo que son 5 manantiales región norte aquellas personas que no tengan su licencia pues deben de aprovechar este descuento del buen fin de gobierno del estado y este aquellas personas también que tengan 18 años y son jóvenes que lo hagan por primera vez pues vamos a estar a la orden para atenderlos que aprovechen este buen fin este descuento de gobierno del estado es increíble como la gente va a ver se van a dar cita y va a faltar tiempo para atender a tanta gente porque se me hace que ahorrarnos 400 pesos pues es un muy buen ahorro de verdad muy buen ahorro una muy atenida decisión del gobierno del estado y que hay que llevar que hay que llevar para este fin de semana aquellas personas que van a renovar su licencia solamente tienen que llevar la licencia vencida aquellas personas que hayan extraviado su licencia pueden llevar su boleta de no infracción de la presidencia municipal solamente con esos documentos para hacer renovación aquellas personas que tramiten su licencia por primera vez su identificación oficial y su comprobante de domicilio aplicamos un examen escrito de 15 preguntas y aplicamos un examen práctico o en su caso una pequeña plática de educación vial como ustedes ya lo saben si esa plática que tanto hemos pedido aquí tenemos precisamente a través de internet el procedimiento del llenado es así de cómo uno puede llenar precisamente pues este formato que nos menciona el link ahí está mira paga fácil ahí estamos esa es la dirección luego te vas al apartado licencias de conducir dale click perfectamente aviso importante aceptar dale aceptar muy bien y luego ahí está el tema ese es el formato que tenemos que chofer particular dos años confirmar así es ese es el bueno promoción del buen fin 200 maracas perfecto ahí está dale click y ahí están otras cosas pero ese es el formato que tenemos que rescatar si en la parte superior tenemos el nombre completo el RFC no preguiado domicilio municipio piedras negras en el caso de piedras negras si correo electrónico les pide y teléfono ahí está oye pues es muy sencillo hay que imprimir eso se va a lo que es chofer particular le da continua y lo arroja un folio posteriormente le pide ahí ya le arroja el formato y debe aparecer los 200 pesos con descuento a partir del viernes y sábado ese formato hay que imprimirlo ir al banco a centros comerciales y se ahorraría el procedimiento de impresión en nuestras oficinas va diría directamente a lo que es la fotografía y el toma de datos personales muy bien si la gente por ejemplo la gente que nos está viendo ahorita dice de una vez lo voy a hacer de una vez lo voy a imprimir ¿lo puede hacer? no de momento no está activado en el sistema hasta el viernes y sábado entonces hasta el viernes así que pues prepárese imprímalo la primera hora del viernes váyase directamente a pagar estas sucursales y luego ya si tiene tiempo vaya a tramitarla si no espérese la próxima semana lo importante es que aproveche los 200 pesos que su documento primero el formato esté impreso con su ticket de pago de esos 200 pesos es lo más importante con eso ya se salvó exacto con eso ya se salvó ahora si voy a renovar mi licencia nada más llevo mi licencia si se me perdió la licencia con una boleta de una infracción de la presidencia municipal de piedra negras en este caso de piedra negras en este caso de piedra negras y con eso me tramitan mi licencia pues creo que creo que está muy claro y seguramente van a tener pues muy buena respuesta afluencia bastante gente ojalá y el clima también ayude porque pues ahí se van a dar cita hasta afuera así es la línea va a ir hasta la calle si vamos a tratar de llevar un buen control si es posible en la parte posterior tenemos una techumbre lo que donde se estacionan los carros de los empleados y a lo mejor muy probable hagamos fila hacia allá que no les dé tanto el sol a la gente y es correcto si porque si va a tener de hecho desde desde lunes empezaron a llegar los mensajes sobre ese tema de las licencias que si era cierto que 200 pesos está muy barato etcétera pues si pues hay que aprovechar el buen fin que bueno que se sumaron a esto y que aterrizaron primero que nada pues este aquellos jóvenes aquella gente que no tiene su licencia que aproveche este buen fin sobre todo los jóvenes que andan conduciendo mayores de 18 años que aprovechen que hay una oportunidad de gobierno del estado si tienen licencia del estado de Nuevo León o de Tamaulipas pueden renovarla acá o no se puede si nos han acudido varias personas como ya vimos el desarrollo de aquí de Piedras Neras han acudido demasiada gente de fueras de otros estados y están renovando su licencia si así aquí otra cosa Héctor Sergio quiero agregar aquellas personas que se les va a vencer su licencia en el mes de noviembre y diciembre pueden acudir con esta promoción a aprovechar lo que es el buen fin muy bien pues ahí está pues muchos beneficios ya de planos no aprovechen es que usted ya ya quiere andar mal pero bueno ahí están las opciones licenciado le agradezco mucho muchas gracias Héctor a la orden muchas gracias a servirles le agradezco mucho su presencia a Red 12 y bueno ahí está el tema es cierto se puede usted ahorrar 400 pesos muy buenos la verdad con esos 400 pesos que se va a ahorrar usted fíjese bien pues se puede llenar el tanque de su coche y otras cosas más 831 vamos a una pausa comercial y cuando regresemos pues tendremos la presencia en el estudio de nuestros patrocinadores que son Ford gracias al licenciado Raúl Calvillo nosotros regresamos muchas gracias muchas gracias en Ford todo noviembre es el buen fin visítanos y llévate tu Ford Fiesta o Ford Figo con 0% de enganche y si esto te parece poco Ford te regala el seguro de tu auto por un año y 0% de comisión por apertura de crédito también las placas van por nuestra cuenta pide tu prueba de manejo gratis y vive la experiencia de manejar un Ford López Mateos y San Luis teléfono 7820222 atrévete a ser diferente estrena un Ford regresa Zócalo en tu colonia llevando el canje de boletos para participar en el super sorteo Zócalo 2016 este 22 de diciembre compra periódico Zócalo recorta los cupones y gana un auto y muchos premios más canjea 3 cupones de diferentes fechas por un boleto y llévalos a los centros de canje que salen publicados en el periódico no te quedes fuera si tu INE no tiene un 18 en los recuadros de atrás ya no es vigente y tienes que renovarla si no tiene números checa su vigencia en la parte de enfrente contigo México es más Súmate Instituto Nacional Electoral INE si tu tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también whatsapp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensaje allá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 llamo allá haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 878 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8, 34, 26 y las 9 de la mañana muy rápido que se está yendo el tiempo pues ya escuchó usted al licenciado Raúl Calvillo aproveche de verdad la licencia saque la licencia no ande usted como a mí no me van a parar no saque la licencia nada mejor que la paz y la tranquilidad cuando uno anda bien no pasa absolutamente nada el que anda mal mal termina mejor bien mira saco mi licencia me voy a ahorrar 400 pesos lo importante es ir el viernes a recaudación allá con el licenciado Chimario o con el licenciado Raúl Calvillo pedir el documento para pagar 200 pesos el llenado va lo paga el banco y ya tan tan después la próxima semana si usted no quiere hacer fila va con ese documento y dice mira aquí está pagué 200 pesitos por favor y el trámite foto etcétera y ya 200 pesos vaya regalo de navidad 835 salvador gonzález nuestro reportero urbano ya está puestísimo con su reporte adelante chavo así es el presidente nuevamente le saludamos con mucho gusto a la audiencia de red 12 a esta hora de la mañana después de estar allá en presidencia municipal nos trasladamos hasta el fraccionamiento villa real atendiendo una de las peticiones a través del centro de mensajes fíjate que nos comentaban Héctor Sergio centro de mensajes decía tal cual así decía que que se podía hacer porque en la escuela secundaria la única escuela secundaria que tienen aquí en el fraccionamiento villa real se ensayaba la banda de guerra pero que el ruido era molesto para esta persona o para esta familia que nos mandaba al mensaje que porque si la chamba que porque si no lo dejaban dormir x o y razón por ese motivo nos encontramos aquí en la dirección de esta institución educativa para platicar y agradecemos la apertura que nos da el director de esta escuela y que nos pueda platicar sobre este tema el cual decía oye yo desconozco totalmente que si hay queja sino todo lo contrario todos los vecinos que viven en el perímetro de la escuela se han sumado a la seguridad para que esta institución educativa se mantenga impecable porque sabemos que hay mucho material sobre todo de valor en la escuela y por lo tanto los vecinos han contribuido a que esta se haya mantenido en este sentido muy buenos días director buenos días ¿cuál es su nombre? Javier Hernández Ramírez ¿es la escuela secundaria? es la escuela secundaria Salvador Octavio Chavarría Delgado profesor nos han comentado sobre todo en el centro de mensajes sobre este tema de la banda de guerra usted no está de acuerdo sino todo lo contrario inculcarles a los jóvenes el amor precisamente por por esta figura sobre todo por los eventos ciricopatrióticos también que se llevan a cabo en este sentido con estos instrumentos que es la banda de guerra Sí, mira ahorita es esencial que nuestro país desde la formación integral del alumno pues tenga su pertenencia a nuestra nación el amor a la patria es comentarlo este sabemos que es un poco incómodo ¿verdad? y por tal motivo la banda de guerra ensaya pues al final al fondo de la institución donde no hay casas como te puedes dar cuenta en la constructora y de aquí a la casa perdón más próxima pues estás hablando de unos 300 metros precisamente lo hacemos en esa distancia para evitar distractores en las casas sabemos que algunos de los que ahí habitan pues están de tercera se desvelan tienen que trabajar entonces tratamos de molestarlos lo menos posible siempre contra turno por eso me imagino la queja está fundamentada porque sí los de los muchachos del turno vespertino pues ensayan en el matutino y los del matutino en el vespertino sí vino alguien y por ese motivo la queja se atendió y nos retiramos hasta el fondo y en lugar de ensayar a las 7 pues estamos ensayando de 7 y media a 8 que es donde a los padres de familia se les facilita más traer malos muchachos y luego venir por ellos y que nos comentaban que sobre todo destacar el esfuerzo que se ha hecho profesor por mantener esta institución educativa y sobre todo que en tan poco tiempo pues ha generado mucha demanda en el sector donde está ubicado y sectores aledaños y que eso se debería de destacar simplemente y que si bien es cierto que si hubo un momento de detenimiento de una familia que también se está atendiendo Sí, claro que sí mira, este nosotros como centro educativo pues tratamos de darle el producto final que es un alumno formal formado con conocimiento con valores con principios eso nos ha llevado a tener unos buenos índices de trabajo en nuestra institución y como puedes observar ahí hay casas completas de solicitudes de inscripción que como teniste cuenta pues estamos excedidos en los grupos son de 48 o 50 alumnos y pues cabe mencionar que es impersonal administrativo ¿verdad? nada más cuento con Rebequita que es la única secretaria para los dos turnos no hay ahorita subdirectores no hay trabajos o sea no hay perfectos pero sin embargo no es excusa para nosotros no hacer nuestra función nuestro trabajo yo considero que un alumno ya que se disciplina solo que te tiene diálogo que te tiene principios y que te tiene valores pues ya hicimos nuestro trabajo nosotros como docentes ¿verdad? mis compañeros docentes siempre al pie del cañón siempre fomentas a los buenos principios las buenas costumbres y la sana convivencia y en este caso bueno pues sobre todo Héctor Sergio pues como bien lo comenta el director de esta institución educativa si se atiende si se atiende si alguna familia tiene un tema que tratar con la escuela que se acerque directamente a la institución y amablemente en esta mañana acá en el funcionamiento Villarreal gracias Salvador gracias Salvador y bueno pues que bueno que les inculquen ahí los valores obviamente el tema del amor a la patria es importante rescatar precisamente los valores la participación en estos desfiles tan importantes como el del 20 de noviembre que importante es y que bueno que le den foro a los alumnos hay muchos alumnos que son buenísimos y tienen gratos recuerdos de su banda de guerra de los desfiles etcétera felicidades a la escuela gracias al director y gracias Chava por el enlace pendiente sector Sergio y esta banda de guerra la van a ver participar en el próximo 20 de noviembre en este desfile va a ser su primer participación así que ahí estaremos pendientes también de esta banda de guerra acá en el funcionamiento Villarreal muy buenos días buenos días y vamos a invitar a los vecinos para que vean lo que se está trabajando y ahí corroboren el buen trabajo que están haciendo los docentes en esta escuela gracias Chava buenos días buenos días 842 18 y serán las 9 de la mañana la temperatura en piedras negras 18 grados sentidos llega el buen fin para muchas empresas ya llegó algunas empresas incluso ya depositaron en el aguinaldo para que se aproveche el buen fin el buen fin es precisamente con el objetivo de apoyar a los comercios locales lo que está hecho en México a las empresas que le apuestan todo el año a los mexicanos y más en la frontera donde empieza la patria el caso el caso de obviamente de Ford que es sin duda alguna un caso excepcional siempre apoyando a los ciudadanos ¿cómo está don José Luis? muy bien buenos días gracias por este espacio y nuevamente volvemos aquí a hacer todas nuestras promociones que tenemos este buen fin hay que aprovecharlo ustedes que nos escuchan los que nos están viendo vayan a Jacó Rodríguez Motor y vean y den fe de todo lo que se está haciendo todo lo que se está promocionando hoy quedan muy pocas unidades ya modelo 2016 y por qué modelo 2016 ¿por qué? porque son las que tienen las promociones es lo que estamos ahorita promocionando los carros Ford Figo desde cero enganche es lo más importante ahorita y con una mensualidad acorde a sus posibilidades seguros por un año también completamente gratis cero comisión de apertura aquí lo que queremos es redondear con todas estas visitas que hemos estado haciendo a este nuestro mejor canal es que usted aproveche que usted vea y se dé cuenta que en realidad si puede estrenar un auto Ford claro que puede y hay que aprovechar el buen fin mira vas tramitas tu licencia 200 pesos después de ahí te ahorraste 400 vas por el coche a Ford y a celebrar con los 400 que te sobraron efectivamente es la fórmula correcta y con este tipo de enlace con la licencia vigente también tiene la promoción de traer un auto nuevo con un costo increíble en cuanto a pago de tenencia y lo que es control vehicular hoy por hoy tienen ya un precio establecido los autos que cuesten menos de 350 mil pesos tienen un costo promedio de 2.700 pesos la plaquear el auto por primera vez pero si tú nos pides que tú nos digas que quiero un carro con placas y tenencias nada más es cuestión de que tú no lo digas y sale el carro plaqueado hoy por hoy estamos en este buen fin que empezamos desde el primer día del mes de noviembre con promociones increíbles y te podemos hacer un plan a tus medidas y por qué no pedirnos también los servicios gratis de 10, 20 y 30 mil kilómetros estamos para aprovechar este mejor mes del año en el cual se vean bien bien invertidos tus ingresos que tengas o que tengas en corto plazo ahora a lo mejor dices tú bueno es que a mí me van a llegar 10 mil pesos de aguinaldo ¿verdad? pero no vas a dar enganche por ejemplo en el Figo no das enganche esos 10 mil los puedes abonar y te baja la mensualidad eso sí puede ser efectivamente hoy por hoy tenemos este aportación al capital para que para que te veas un poquito más beneficiado en la mensualidad si ustedes aportan esa cantidad la mensualidad baja un promedio de 500 pesos menos todas en el momento de perdón de darlos eso es lo que queremos que la gente vea la inversión inicial o sea cero o pueden ser 5 mil pesos lo que ustedes puedan y en X temporada del año que programan ustedes un ingreso extra que puede ser el ahorro puede ser las tandas puede ser este las utilidades eso es lo más importante que decir yo en tal mes sin compromiso puedo aportar esa cantidad que comentas y tengo una reducción de mensualidad ¿para qué? para que te sientas más a gusto todas estas inversiones es que te sientas capaz de que puedes hacerlo y que digas que buen auto me compré un Ford y a la vuelta de año vas a voltear y decir que bueno que me animé a comprarme un auto porque es lo que se necesita un carro siempre en buenas condiciones para salir ¿cuál es el el plazo en meses para los coches? mayor mayor lo tenemos a 72 meses 72 meses lo pregunto porque luego hay mucha gente que dice pues sí o sea sí puedo pero después me voy a amarrar porque tengo que estar pague pague en un año tengo que pagar todo no acá te dan la facilidad de que tranquilamente efectivamente tiene 72 meses y también tenemos la oportunidad de que también le puedes abonar al capital pero también puedes hacer la aportación para reducir el plazo ya cuando te sientes a gusto con una mensualidad que digas esta mensualidad la puedo pagar muy bien me siento muy a gusto no me veo con problemas entonces la siguiente aportación puede ser al plazo y a corto el plazo entonces todo esto es saber manejar bien y nosotros le podemos dar la información pero hoy por hoy se ha quitado mucho el querer atravesar la puerta de Jacobo Rodríguez Moto su agencia Ford en ir a preguntar hoy por hoy hay mucha gente que llega y ya llega preguntando oye vi esta publicidad en los que estamos en los puntos de venta y con todo gusto les estamos dando la información nada más que nos den la oportunidad de servir otro punto que podemos hacer es estaba yo pensando ahorita que estaba usted diciendo sobre cómo adquirir un vehículo pues a lo mejor yo tengo un coche bueno un coche usado y aparte tengo mi aguinaldo pues todo eso en paquete y me traigo un carro último modelo efectivamente aquí lo que hace el carro que está usándose actualmente te sirve para estrenar un auto un poquito mejor un poquito más amplio un poquito de donde me voy a ver valorado mis intereses como con una garantía amplia de tres años o 60 mil kilómetros cuenta con los estándares de calidad más fuertes en el aspecto de seguridad bolsas de aire nuestras partes delantera y trasera cuenta con cerchas de acero el cual hace más resistente el auto para llegar a algún evento me siento protegido también tenemos la inclusión de las llantas hoy por hoy ninguna marca te garantiza las llantas de tres años o 60 mil kilómetros tenemos muchas muchas promociones en puerta invitamos a la gente que vaya y nos exija una prueba de manejo para que para que se sientan a gusto vean qué es lo que pueden comprar qué es lo que pueden manejar que se sientan a gusto de lo que es el interior y vean hoy por hoy que es un auto completamente equipado y lo básico y manos libres es un sistema muy necesitable hoy por hoy para no perder la visión hacia el manejo perfecto pues ahí está el buen fin que llegó para quedarse con Jacobo Rodríguez Motors Ford Piedras Negras don José Luis le agradezco mucho su visita muy amable y gracias y los invitamos nuevamente en la avenida López Mateos y San Luis gracias a don José Luis Metlich de Ford y estaremos muy pendientes de todas estas promociones que hacen ellos trabajan hasta los domingos ahí no descansa vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos la presencia del profe Pedro obviamente el pronóstico del tiempo con Leslie de la Garza y muchas cosas más todavía no terminamos el gobernador Moreira fíjese bien lo que le voy a decir el gobernador Moreira ya se sumó al tema del Mannequin Challenge al reto del maniquí que te queda así sin moverte bueno el gobernador se sumó a ese tema y le tenemos un video en donde sale precisamente así pausa nosotros volvemos no se vayan siempre diciendo la verdad informados periódicos o calor siempre despertando con las noticias de verdad con nosotros estás informado con las secciones favoritas que te gustan siempre listas si quieres un lugar donde el desayuno buffet comida o cena sea el mejor en Picasso's restaurante lo encuentras abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche en nuestro menú encontrarás entradas ensaladas sopas platillos tradicionales cortes y postres además contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita estamos ubicados en el interior del Quality en Piedras Negras en carretera 57 sin número Colonia Lomas del Mirador para reservaciones llame al 878-783-0646 si tú tienes un reporte que dar denuncia ciudadana o servicio social manda un mensaje o también Whatsapp al 878 y después 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 mensaje allá 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 llamo ya haz tu reporte denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano centro de mensajes de Radio Zócalo Noticias cada vez más cerca de ti Radio Zócalo Noticias 878-123-4567 la radio es noticia y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción escucha nuestros espacios informativos primera edición desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana segunda edición de 2 a 3 de la tarde tercera edición de 6 a 7 de la tarde todos de lunes a sábado y también presentamos nuestras emisiones dominicales primera edición de 9 a 10 de la mañana y segunda edición de 6 a 7 de la tarde Radio Zócalo Noticias el poder de estar informado Radio Zócalo Noticias el poder de estar informado muy buenos días les doy la bienvenida son las 8 con 51 minutos y ya estamos en la recta final de Red 12 la temperatura actual en estos momentos son los 19 centígrados y bueno pues para este día esperamos una máxima de los 31 centígrados las condiciones del cielo mayormente soleado así que prepárense que esta tarde va a estar caliente así es y bueno la mínima disminuye esta noche a los 13 centígrados las condiciones del cielo mayormente despejado para este jueves la máxima de los 28 centígrados las condiciones del cielo mayormente soleado estos dos días esperamos calorcito por la tarde y ahí queda el pronóstico del tiempo para estos días mi nombre es Leslie de la Garza gracias por habernos acompañado en esta emisión de Red 12 nosotros somos la autoridad en el tiempo yo le deseo que usted tenga un muy buen día y que lo disfrute al máximo regresamos contigo compañero son las 8 con 52 8 minutos y serán las 9 Ricardo Bueno Gaitán en la colonia Roma adelante Ricardo buenos días que tal Héctor Sergio muy buenos días para darte a conocer el reporte de esta mañana de esta problemática que se encuentra justamente aquí sobre esta calle que es la llamada Oliver te estoy de preguntar cuál es la calle Oliver es la que se encuentra justamente atrás del seguro social de la clínica 79 voy a caminar para que te des cuenta en qué condiciones se encuentra justamente aquí donde el día de ayer se acaba de inaugurar pues este conocido restaurante de comida rápida se encuentra esta calle que ha sido pues que está muy fracturada así como lo alcanzas a apreciar entonces pues esto es una problemática que se está generando principalmente para los pacientes que vienen aquí a la clínica 79 regularmente a su consulta que sabemos que esta clínica es dedicada a ese tipo de servicios y aquí justamente donde voy a entrar lo utiliza la gente como estacionamiento pero en estos momentos así se encuentra la calle que no se puede ni siquiera poder transitar esto lo hacen conocer y pues estamos aquí pasando el reporte y pues preocupa porque aquí normalmente también se utiliza como estacionamiento dado que sabemos que esta clínica pues no cuenta con estacionamiento y mucha gente pues hasta acá se viene principalmente a estacionar pero pues hoy está infasable y no se puede ni poder transitar por esta calle que es la desconocida como Oliver muy bien Ricardo bueno te agradezco mucho un enlace que tengas un excelente día muy buenos días buenos días 5 minutos y serán las 9 de la mañana vamos con el profe Pedro que ya tiene lista la cápsula con el pie derecho así le pusimos porque siempre nos trae buena vibra adelante mi profe buenos días hola hola pues muy buenos días una pregunta que se lo vamos a hacer hoy es algo así como que wow y eso porque me lo preguntan para usted que es lo más sagrado las madres de familia generalmente dirán mis hijos algunos dirán mi trabajo el arte a lo que yo me dedico lo más sagrado es todo aquello con lo cual usted se ha comprometido en vida en alma y en esfuerzo una de las cosas valiosísimas es que hemos olvidado que es lo sagrado y nos hemos quedado conectados con el exterior el interior el amor la paz la dedicación el esfuerzo y la disciplina va encaminado con lo sagrado así que espero que le dedique más tiempo al amor y a todo lo que para usted es lo más sagrado y comprometase con la vida hasta la próxima gracias al profe Pedro y felicidades cinco minutos y serán las nueve de la mañana dice Adrián Bielma saludos María Belmares dice buenos días y salud por nosotras sonría no todo eso es seriedad saludos y bendiciones gracias ah bueno es que en el tema en el tema del salud es porque las mujeres en Coahuila ocupan el tercer lugar nacional en el acá en el levantamiento de corro de codo digo o barra libre o codo libre o 100 litros libres etcétera como usted le quiera decir ¿no? tercer lugar nacional ¿sabías tú de esa profe? tercer lugar nacional las mujeres de Coahuila en el alcohol salud sí es correcto salud dice Rosaura Tobar bendecido día Damián Gámez hola buenos días ¿me puedes ayudar? se me cayó la cartera el dinero no importa mis identificaciones Damián Gámez su número de teléfono 871-232-0567 repito el número 871-232-0567 María del Rosario de Hoyos Arevalo buen y bendecido día María del Rosario ayer las gorditas estaban excelentes riquísimas de verdad como aquí todos probamos las gorditas que nos enviaste todos estábamos muy complacidos el día de ayer unas gorditas deliciosas muchas gracias muchas gracias Rosa Isela González muy buena secundaria felicidades al director gracias Rosa Isela por estar ahí en Red 12 los hechos a detalle dice Estevalide Lucas hola buenos días buenos días gracias por ver Red 12 los hechos a detalle y gracias a las personas que le dan like a nuestra página de Super Channel 12 los hechos a detalle si usted se perdió este programa no pasa nada porque en Facebook usted lo puede buscar ahí lo puede ver de nueva cuenta este programa de Red 12 los hechos a detalle las entrevistas si usted le quedó alguna duda y quiere ver de nueva cuenta la entrevista que le hice al licenciado Raúl Calvillo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el tema de las licencias la puede ver en la repetición puede ver usted también la entrevista con la licenciada Cintia Villarreal la entrevista con el licenciado Guillermo Ruiz Guerra sobre el deportista del año puede ver la cápsula del profe Pedro quiere ver de nueva cuenta a Leslie de la Garza pues ahí también la puede ver usted en esta repetición que le presentamos a las 8 con 57 y cuando la temperatura marca los 19 grados centígrados le agradezco también a las personas que nos siguen escribiendo al centro de mensajes dice hola buenos días bendiciones gracias ¿cuál es la página de internet para sacar la hoja de la licencia? es la siguiente www.pagafacil.gob.mx repito la dirección en internet www.pagafacil.gob.mx si usted quiere accesar hoy o mañana para ahorrarse esos 400 pesos la aplicación empieza a partir del viernes pero es importante que usted tenga la página el viernes ya muy temprano baja ingresa a la página hace todo el procedimiento la imprime va y paga y luego ya la otra semana va y hace el trámite y se forma y todo lo demás porque seguramente el viernes y el sábado va a estar lleno sin duda alguna así será dice buenos días ¿se vale si voy a cambiarla de domicilio por cambio de dosis y se vale? ya lo dijo el licenciado dice buenos días en la brigada de la presidencia de actas también va a entrar el acta de divorcio no es pura rectificación de actas de nacimiento exclusivamente actas de nacimiento y hay bastante gente mucha gente que hay dice hola buenos días sí pero en corrección de actas ¿no? de nacimiento ah bueno sí buenos días disculpe ¿en dónde va a ser la licencia de los 200 pesos? en la Carranza ahí es Emilio Carranza 1616 Colonia Buenavista y bueno siguen llegando mensajes buenos días el tema de la licencia bueno los voy a dejar con este video seguramente usted vio en Super Channel 12 el video que hicimos de todo el equipo de colaboradores de Super Channel 12 el profe Pedro el ingeniero Rito Lombraña Rosario Chío todos ahí en el Maniquí Challenge que te quedas así ¿no? bueno ese tema ha rebasado fronteras sin duda alguna se ha hecho el Maniquí Challenge abajo del agua en gimnasios en equipos de fútbol americano en trabajadores de la construcción en universidades pero ayer se hizo el reto del maniquí o el Maniquí Challenge y el que estuvo ahí protagonizando este reto fue ni más ni menos que el gobernador del estado de Coahuila Rubén Ignacio Moreira Valdés él dijo yo también me subo ¿por qué no? están todos sus derechos y con esto me voy a despedir con este video del Maniquí Challenge así que véalo disfrútelo mi nombre es Héctor Sergio Barbosa Ruiz se quedan con el profe Pedro profe ¿de qué vamos a hablar hoy? diabetes diabetes ah sí porque es el Día Mundial de la Diabetes bueno pues ahí está vámonos con el video en el 12 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de las noticias Super Channel 12 ahora en el canal 12.1 y 12.2 HD lanzamiento 20 de octubre Super Channel ahora en el canal 12.1 y punto 2 siempre la mejor programación y ahora en el 12 12.1 12.1 nuestra transmisión y 12.2 la repetición Super Channel el canal que todos vemos Super Channel el canal de Super Channel ¡Gracias!